Más de 80 mil millones de quetzales fueron los que se perdieron por una estructura delincuencial en el campo de la construcción en el Ministerio de Comunicaciones. Esta noticia la trae La Hora el día de hoy y tiene otros artículos relacionados en donde se van hasta antes incluso cuando el señor Sinibaldi era el Ministro de Comunicaciones, cuando el señor Benito de la época de Jimmy fue el Ministro de Comunicaciones y se encontraron más de 122 millones en unas maletas en la antigua. Pues todo eso tiene relación porque este era el caso cooptación del Estado. Y este caso es donde está ahorita la jueza Abelina Cruz dejando libres a todos esos delincuentes. Los están dejando libres porque ahí hay algo muy grueso detrás. Vean, les voy a explicar. Las constructoras que hicieron este desfalco y que están relacionadas tienen mucha afinidad con partidos como Valor, Viva, Une, Cabal y Vamos. Algunos de ellos, como Valor y el otro partido Vamos, son los que están impidiendo que se apruebe el presupuesto para darle fondos a este gobierno que puede ejecutar para arreglar las carreteras que no pudieron arreglar ellos. Y estas carreteras que se quedaron sin arreglar fue porque todo ese dinero se lo robaron. Pero aparte de eso, miren, esta estructura que era manejada por una persona que está detrás pero que pone testaferros, aparentemente ya venía siendo investigada por este caso, es de apellido Quinto Tobar y tiene sus oficinas en La Fragua. ¿Qué quiere decir? Pues allá por Zacapa, por ese lado donde están la mayor confluencia de personajes personajes que se relacionan con el tema de la construcción y con varias constructoras involucradas en corrupción. Pero ahora les digo, no solamente eso, la empresa se llama Gipsa y de nombre comercial Macor, pero esta además tiene otras empresas involucradas que a la vez están relacionadas comercialmente con la empresa general de níquel, que es la CGN, que es la empresa que le dio la alfombra mágica a Yamatei, repleta de dinero. Entonces, ¿qué es? Ahí es donde viene la relación. ¿Y saben otra cosa? Todos los bancos del sistema dieron la voz de alarma de que se estaba lavando dinero. Incluso parte del dinero fue a parar a China y a Hong Kong. Entonces, usted ya se imaginará cómo fue que lavaron y menos un banco. Obviamente, la noticia de la hora no dice qué banco es, pero nosotros sabemos que hay personas como Mondal que están siendo señalados, que es el Banco de los Trabajadores, de haber trasladado dinero a Belice. Parece que hubo también otros traslados de dinero a países vecinos, a El Salvador, y a diferentes lugares en los cuales se movió la plata para lavarla. Fue a parar incluso a China y a Hong Kong. Y todo esto ya está siendo investigado por el gobierno de Estados Unidos. Pero no va a ser investigado por la FECI de Curruchiche, porque incluso ellos dejaron sin investigar el caso desde el 2022 que Juan Francisco Sandoval abandonó el país. Y otra persona que también estaba involucrada en esto era el juez Galvez, que el juez Galvez era el juez de ese caso que tuvo que salir fuera exiliado porque lo estaban amenazando y presionando con juicios y demandas. Estas personas que están ahora, como los de Fundaterror y como esto del Partido Valor y como todos estos grupos de presión, lo que están haciendo es tratando de amedrentar a todas las personas que estaban investigando este caso para que no llegara al fondo. Pero ya vimos que el fondo incluso llega y tiene tentáculos en la compañía de níquel que tiene relación con el soborno a Yamatei y su pareja sentimental. Entonces, como vemos, esta estructura es muy, muy grande y tenemos que estar muy atentos porque aquí van a saltar liebres. Por ejemplo, no sabemos por qué razón las cámaras empresariales no dicen nada, están callados. ¿Habrá gente de las cámaras involucrado? Seguramente sí, porque yo lo dije la vez pasada. ¿Por qué tan calladitos? ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué los medios incluso pagados por ellos lo que hacen es atacar a las personas que estamos sacando a luz todo esto? Entonces, piénselo usted, guatemalteco. Esta es información muy importante que usted debe saber y tenerla bien clara. Pero vamos a seguirle informando porque hay personas que nos quieren callar. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.